T-T-Go T-T-Go El Tom Se me puso barriga Y ahora lo siente O pie pasado pa' vivirle presente Con una cara linda, con un bote prende en diente Salió en la fría pa' meterse en la caliente Tiene una vida espiosa que la interno la tuviera Tiene crea natural y pa' que le sé como ella Con esa vez una boca o de la soltera Dos explicaciones, pelo suerte y carretera El problema que tiene que unicar Ella no hay que ver con nada más Una tipa jura prospera Independiente no quiere nada Año nuevo, vida nueva, porque es la que la lleva Y a ella lo que tiene, espérame Tiene crea natural y pa' que le sé como ella Con esa vez una boca o de la soltera Dos explicaciones, pelo suerte y carretera Se me puso barriga Y ahora lo siente Claro que no, pie pasado pa' vivirle presente Con una cara linda, con un bote prende en diente Salió en la fría pa' meterse en la caliente Dice Esto no se acaba hasta el minuto noventa No terminaste la 27 Te hice yo girando la calle Te lo digo pa' que me respete Tate, 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 tate Oye, que trate pa' que te, te, te Voy a querer ir a la calle No m помощir ¡V haviaistine! Si me puso McDonaldz inflammation Tate, tate, tate Oye, que no me lustre Muchísimas gracias No profundo Hay una true Llamar Salió en la fría, pa' mi deseo en la caliente Te indico DJ con el electrónico No no me afinado, no no me afinigo No no me afinado, no no me afinigo